Hola a todas y todos, hoy como pueden ver tengo una preciosa modelo por fin estamos como en un nuevo formato en este canal y en esta ocasión les vamos a mostrar todo el proceso de este maquillaje perfecto para fotografía con nuestros productos favoritos entonces espero que les gustemos, que les guste mucho y empecemos vamos en el adomatón de las cejas y las conversaciones sobre la industria sí, estaba diciendo que aunque la industria quiera cambiar el pueblo tiene que estar, el público tiene que estar listo también o sea no es como que vamos a empezar a tener todas las mujeres reales te comillas porque todas existimos, somos reales todos somos seres vivos en el planeta como a tener más mujeres de la vida cotidiana en las marcas sino que también el público tiene que empezar a identificarse con eso yo creo que la industria le falta mucho para atender el mercado afro en muchos aspectos pero sobre todo a mí como modelo yo siempre tengo que llegar con el cabello listo o sea sí, yo sé que de mi cuidado con el cabello depende el resultado de la foto y digamos con el tono de piel, pues a mí no me pasa tanto ¿pero te llegó a pasar? sí, sí me llegó a pasar pero me llega a pasar así tipo que usan una base muy gris conmigo o... sí, sobre todo eso utilizan una base muy gris pero sí tengo pues compañeras modelos que pues que les toca apadecer con eso que es como... las dejan muy oscuras o las dejan pues parchadas grises literal grises sí ¿qué me estás aplicando? esto es prebase luminosa de Becca así un poco por ahí entonces cualquier producto que se aplique en el rostro debe siempre, siempre, siempre ir hacia el cuerpo porque si no, en fotografía vamos a tener dos texturas diferentes o sea, no es solamente el color porque obviamente lo vamos a emparejar Luna se cuida mucho la piel con bloqueador solar entonces por eso la pigmentación que ella tiene en el rostro no es la misma del cuello además esto es broncea divina gracias es que no hemos hecho el intro porque lo vamos a hacer al final pero lo que estamos haciendo es que hoy voy a hacer mi book porque me cambié el color de piel ¿de piel? de pelo entonces de hecho las a veces me dicen como que Luna no puedo vender algo que no existe pues tú ponle el cabello como lo tenías antes ya ya si te llamas ya te vas a tener pasado sí ya, es muy mayor entonces como hemos estado hablando tanto de productos de seco lo voy a ir como humedeciendo para que sea más fácil de manipularlo la base que vamos a utilizar es una base pesadita que tiene muy buena cobertura y duración entonces lo que yo hago es siempre, siempre compensar si yo sé que un producto es muy seco entonces preparo la piel de tal manera que quede muy luminoso que quede como con una textura que se pueda deslizar fácil el producto y también me gusta utilizar las manos porque voy a calentar el producto y lo voy como a hacer penetrar mucho mejor que no quede como en la capa superficial de la piel sino que todas esas propiedades penetren más Baby, ¿cuál es el orden de aplicación de esos productos? de skin care sí siempre, siempre, siempre limpiar, hidratar, proteger ok a partir de ahí ya uno puede como que engallar la rutina entonces ponerle cosas activos vitamina C, retinoides o como sea que se llame en español ácidos o serums pero básico esos tres productos o sea, con esos tres productos ya uno tiene como resetear el rostro y dejarlo como bien sí, porque de hecho yo tenía pues después de lo que viví con el acné yo tuve una rutina muy simple como de tres o cuatro pasos y yo creo que lo que a uno le sirve más pues además ya de tener el producto más costoso o el que tenga mejores reseñas es ser constante desmaquillarse todos los días desmaquillado sí, que es terrible es horrible pero sí, vale la pena sobre todo ser constante o sea, tener un buen maquiador una buena cremita humectante y que todo sea para el tipo de piel es como, ay, no sé quiéncita le funciona pero es que tú no sabes que no sé quiéncita vive en un lugar muy seco o que su dieta está más enfocada en tal cosa, tal otra somos seres muy particulares y no lo que le funcione a uno les va a funcionar a todos de hecho yo creí que por ejemplo Paz y yo creíamos que teníamos el mismo tono de piel jajaja y no, no o sea, mi labial favorito creí que le iban a cantar a ella y se le hubimos es que, mira es que sí somos muy pero en el rostro no, no sé no sé es que somos muy iguales para nada es muy diferente sí ay, no sé qué sucede no me estás haciendo ver tan verde como normalmente me haces ver creo que salir un poco de la cuarentena me ayudó o sea, que tiene que ver también el tono del cabello ay, sí porque vean yo con este pelo sí, podemos pues sí, como que los tonos se nos pueden ver diferentes sí estoy colocando un corrector más oscuro de esta palética que son como bases para neutralizar ay, no parece como esas cosas de cirugía cuando se ponen todas las cosas en la nariz sí como la cinta parece como con cinta para neutralizar esta oscuridad para el look que vamos a seguir que es súper foxy que amo con loca pasión ese look sí se me hace como muy natural pero glamoroso bueno, ahora en los párpados voy a mezclar un poquito del de pinch con el de tonos porque este es el diario vivir de las morenas sí, estos dos es como, no me puedo poner un solo corrector me tengo que poner tres sí pero si veras que esa fórmula de tonos me gusta mucho para el párpado me pasa mucho con los labios que estoy en búsqueda de ese tono café ay ese tono como cálido como y no he podido encontrar o sea, yo quiero o sea, quiero productos para el labio o sea, quiero gloss en ese color quiero labial maratela lo que sea sí y no encuentro pero sí los encuentro en los lápiz de cejas ¡cierto! entonces, literal me hago los labios con lápiz de cejas ¡ay, yo amo! sí esa sombra la verdad no hago un peso por ella ¿cuál? de las de blush bar yo no, es brillante pues no, así no puede porque te han enseñado toda la carrera en redes en la academia en todas partes es que la cuenca debe ser con tono mate sí tiene que ser mate y no sé qué y no sé qué entonces, esta fórmula tiene un poquito de brillo lo que hace que la fórmula sea como muy rara pues como pero creo que esos brillitos son para que la sombra como que se pueda manejar mejor porque si es toda compacta pues como con el mismo tipo de grano pues queda como puede ser muy seca sí creo sí pues es como como un rellenito que hace que la fórmula sea más fácil de difuminar que se sienta más suave al tacto mira hacia el frente bueno ahora voy a empezar a zapotear es que bases la paleta frankenstein la paleta frankenstein que esta la ah, esperen la armé la semana pasada y voy a utilizar esta sombra de ame que me ha gustado mucho porque es un tono café cálido como está muy lindo olivoso no sé para este look la clave es como la dimensión entonces por eso los tonos que se dan como tan básicos porque son mega básicos haciendo como toda la mímica de del sombreado natural que se tiene si uno tiene como los ojos más arriba o más abajo entonces es empezar como a falsear con luces y sombras entonces acá la clave es hacer esta línea o pues como el ángulo con los ojos abiertos uno con los ojos errados los tienes que ver en la cámara así diva regia esa es la gracia costosa y sabes que me parece muy curioso como las aplicaciones de las técnicas es como porque a las modelos oscuras no les pueden hacer este tipo de looks porque tiene que ser esos looks super atacados verdes y azules y no sé qué yo me acuerdo que un día para un showroom o sea una cosa super casual pues como una pasarela me dijeron no no es que tú pones este color de ojos azul oscuro me hicieron el maquillaje azul oscuro con mirellas y de todo y le hicieron un look morado y a las otras normal cafecitos doraditos super neutral bueno vamos a poner uno de nuestros colores favoritos de la paleta porque somos así de básica que es este tono me encanta ahora lapicito de contorno este me ha gustado mucho porque tiene un tono como todo neutro no sé es muy lindo entonces con este me ayudo a hacer contorno en la nariz rinoplastia rinoplastia con luces y sombras bueno para la base voy a mezclar estas dos que se han convertido en mis favoritas esta es mate tapa un montón es una fórmula deliciosa pero por eso hay que preparar super bien la piel y esta es más luminosa entonces voy a colocar la más mate sobre esta zona que es la que se puede desvanecer más rápido y la que necesito que esté mate y esta en la parte de arriba llegó el domicilio este es mi truco favorito y este es mi producto favorito para decir o sea lo amo gordi te amo para los labios se llama camel creo que es de ceja dice lápiz delineador de ceja pero es lo máximo entonces se va a hacer como este ladito para que podamos ver la diferencia es que toma tu antes del ácido hialurónico después del ácido hialurónico este tono me hace me ha funcionado muchísimo para diferentes tonos de piel y me gusta difuminarlo con brocha redonda como para perder mucho más los bordes el nude glaze que te queda divino que este tono a luna le queda precioso a mi me queda inmundo porque tenemos como diferentes subtonos en la piel pero es una bobada es de diferencia pero un pelo de diferencia casi nada un pelo de diferencia y se nos ve completamente distinto entonces en el perímetro donde está el café me gusta aplicar esos productos más como una tinta que como un labial labial que no se haga que hicimos como la mezcla de tu vida sino que sea un tono mucho más natural derechito a la cámara dice excedente lo que voy a hacer para que todos los tonos queden similares es ponerlo en los cachetes porque yo amo los looks monocromáticos yo también eso sí lo voy a hacer así sabes que sí porque cambia la morfología y muestramos como dónde está el pómulo pero eso se ve tan lindo y ni siquiera tengo pestañina que es como lo que abre el ojo y lo bueno es que podemos ir chequeando en cámara sí porque es de lo que es para cámara podemos ir probando luces de una vez exacto algo que le aprendí a Patrick Ta es que el rubor es la mínica de que nos quemamos cierto entonces no nos quemamos solamente en el rostro sino en los puntos altos de el cuello los hombros y encima de esto lo que voy a hacer es aplicar el de Jessica me parece que tiene una fórmula chévere cierto que sí me encanta este es el Moonlight si es muy clarito y el Copper cuando se empieza a secar vueltas hacia este ladito como este podemos humedecer la piel humedecer la brocha o el producto como cualquiera de los tres para que se deslice más fácil como todavía no he sellado y estoy como en los productos líquidos lo que voy a hacer es utilizar el bronce para darle más dimensión al rostro el bronce y el rubor entonces lo que voy a hacer es que con la brocha que está sucia de rubor esta voy a tomar un poquito de los productos de iluminación y los voy a aplicar en todo el rostro concentrándolos como en el perímetro donde está el bronceado pero sobre todo todo el rostro porque en cámara el rostro tiende a verse mucho más amarillo y esto lo hago tanto con crema como con polvo entonces ahorita cuando esté sellando con el rubor voy a hacer el mismo proceso pues con el rubor en polvo este es uno de mis productos favoritos que me da mucha cosa que sea mi favorito porque yo no sé dónde se consigue esto fue un regalo está como en tiendas que importan cosas yo no sé de dónde salió este polvo pero lo amo con locura hay que googlearlo yo no sé ya lo buscaste sí pero no o sea así como crees que está súper lindo es muy amarillo muy muy amarillo entonces con lo que lo que hago con este polvo es solamente sellar las ojeras porque las ojeras mira hacia arriba normalmente tienen un tono muy marcado y con este producto le vamos a dar como un poquito más de luz presiono y esta es solamente la cantidad de polvo que voy a utilizar no voy a poner más mira hacia arriba y una cosa que me gusta hacer es baking pero para acentuar el contorno de la nariz siempre es como pensando en en que el maquillaje son luces y sombras entonces voy a poner un punto de luz en la nariz en los laterales y lo voy mezclando con el polvo amarillo para como neutralizarlo y que se empiecen a difuminar como entre sí una línea recta wow nariz de filtro nariz de filtro me has probado estas no las he escuchado ay santo no esta fórmula cositas deliciosas o sea uno lo hace así y es como simple entonces se acuerdan que con el rubor voy a hacer lo mismo entonces aquí donde encuentro como la luz empiezo a depositar el producto hacia abajo lío en la frente también siempre como muy sobadito y el resto lo llevo como hacia el rostro para difuminar entonces como sigo aplicando más rojo entonces ves que es como si fuera un rubor entonces voy a tomar estos dos de iluminador entonces lo aplico en el punto más alto como el emisor lo mejor es que mire miras el frente amor cuando un iluminador está bien diseñado de frente no se ve o sea no se ve un parche aquí ni de luz ni de color y eso es lo que tienen estos iluminadores o sea la fórmula está tan bien hecha que de frente no tienes como una mancha me encanta me encanta en el punto más alto de otra paleta frankensyme este es un polvo de biton me gusta mucho como para sellar nuestro tono de piel ay que lindo no porque eres tan linda entonces con este mismo con un poquito de producto voy a retirar el baking ya estuvo ahí un buen ratico cierra los ojitos mira hacia arriba como el techo mira como queda el aire como photoshopeado si cierra los ojitos como ya aplique polvo voy a sellarlo todo para quitarle un poquitico ese efecto polvoso y lo voy a presionar con la misma brocha me gusta que seas generosa con esos productos siempre lo van a sellar a uno y lo echan dos veces y uno es como escucharme si ya estoy aquí y aquí y ya ay no maquillaje es para acabar hacerlo uno lo acumula y es como no es que me valió mucho eso primero se vence primero se vence es como el maquillaje también tiene fecha de vencimiento si vamos a hacer un donatón si pero obviamente a personas conocidas porque ya es producto que de pronto hemos abierto hemos probado si como literal como parárselo a la tía a las primitas como las personas de nuestras vidas que están empezando a experimentar con el maquillaje si porque no yo soy consciente que no le doy tan buen uso porque tengo mucho y que nos han vendido como esta imagen de coleccionar maquillaje y tener mil bases es como necesitas una sola base que te funcione súper bien que te funcione bien y con esa vas a estar tres, cuatro no sé cuántos meses pa' qué más y la pestañina voy a utilizar esta de Sammy que es extravagant volume o sea literal es el nombre es el nombre uno se la puede poner a la maldita sea cierran las ojitas como con buena presión así es más fácil aplicarle pestañina a otra persona mira eso son muy es muy linda esta pestañina y listo miren este es el resultado de nuestra preciosa modelo ya vamos voladas para las fotos espero este video les haya gustado muchísimo cualquier duda inquietud que tengan la pueden dejar en los comentarios vamos a estar súper pendientes esta vez vamos a hacer todo respondiendo a los comentarios entonces cualquier pregunta que tengan respecto a maquillaje o a la industria del modelaje la pueden dejar acá abajito no olviden darle me gusta a este video si les gustó si les sirvió si les pareció interesante y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido nos vemos en una próxima ocasión gracias por estar por aquí hasta pronto eso que productividad nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.